Tres largometrajes mexicanos hechos para televisión se presentan en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara número 27. Los guiones de las películas Hecho en China, El Ombligo en el Cielo y Chalán fueron seleccionados tras una convocatoria del Canal 22 e MCINE, que pagaron 80% de la producción de los filmes. Efectivamente se pudieron hacer películas por costos que hace un año se consideraban imposibles, dos, estas películas están terminadas con unos niveles de calidad extraordinarios, tres, una de las películas no es de la estructura tradicional de usuarios del instituto, una de estas películas, y me parece muy notable señalarlo, es una película hecha por una casa productora basada en Monterrey. Se prevé que las películas hechas para televisión se transmitirán en agosto próximo por el Canal 22. ¡Suscríbete al canal!